Música Amores como el nuestro quedan ya muy pocos El cielo caen estrellas sin oír deseos Deshojan una rosa y es cosa de tontos A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Mis sábanas mojadas hablan las canciones Música Como Romeo y Julieta Música Lo nuestro es algo eterno Música Estar enamorado Música Es darse por completo Música Un amor como el nuestro Música No debe morir jamás Música Música Amar y ser amado Amar y ser amado Música Es darse por completo Música Música Un amor como el nuestro Música 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 Amar y ser amado Música Amar y ser amado Amar y ser amado Amar y ser amado Música Música Todo lo que siente el alma Es entregarse a la vida Si es necesario El amor y nadie se salva Y eso es así Música 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 Música